Buenos días, buenas tardes a todos los chicos del Semestral Uni. ¿Cómo están? Soy el profesor Mario García. El día de hoy vamos a desarrollar pues una clase muy interesante, importante, las preguntas de admisión. Y ese tema a desarrollar esta semana es la guerra de Juano y el Salite, o la guerra del Salite. Este punto a desarrollar, jovencitos, en realidad puede también encontrársele con otros títulos, ¿ya? La guerra del Juano y el Salite es un nombre reciente. Hay un historiador venezolano, Jacinto López, allá en los años 40 del siglo XX, puso justamente ese título a la guerra que tuvimos Perú, Bolivia y Chile, ¿ya? Pero podemos encontrar otros títulos. La guerra del Juano y el Salite también puede ser denominada como guerra del Salite, guerra del Salite, porque es el producto principal que motivó esta guerra. Ya vamos a explicar por qué. Otros han denominado a esta guerra como la guerra de los diez centavos, ¿no? En Bolivia usan mucho ese término. En Chile denominan a esta guerra que vamos a estudiar con el nombre de guerra del Pacífico, ¿no? Acá en el Perú incluso utilizamos el nombre de guerra con Chile, simplemente, ¿no? Guerra con Chile. En fin, y podemos encontrar varios nombres para designar este acontecimiento histórico, ¿ya? La guerra del Juano y el Salitro, la guerra de Salitre, va a plantearse entre los años 1879 y va a durar hasta 1883. Son casi cinco años de guerra. Terrible para el Perú, cinco años de guerra. Nunca el Perú había tenido una guerra de esa característica en sus tiempos modernos republicanos y su impacto hasta el día de hoy se ve. Hay mucha gente todavía, ya han pasado casi cincuenta años, que sigue resentido por esta guerra, lo toman como símbolo del nacionalismo y todo eso. A lo largo del tiempo, hay muchas interpretaciones sobre la guerra con Chile. Cuando digo interpretación, me refiero al enfoque. ¿Cómo se enfoca? Puedes enfocar el tema desde un punto de vista nacionalista. Puedes enfocar el tema desde un punto de vista de la reconciliación. Puedes enfocar el tema desde un análisis económico y social, simplemente, ¿no? Y así hay diversos tipos de enfoques, ¿no? Entonces, este, y eso dependerá, pues, dependerá tu postura también de interpretación. Guerra del Juano y el Salitre es uno de los conflictos militares que ha implicado en el Perú. El Perú no esperaba perder. El Perú se sentía seguro que iba a ganar a Chile. Sin embargo, se voltó la torta, ¿no? Como estamos viendo ahí en la imagen, fue una gran destrucción, ¿no? La élite peruana se había crecido tanto y no había preparado al Estado peruano para un conflicto militar de esta característica, una guerra moderna, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que el Perú tenía estructuras todavía de tipo feudal en la composición de su gente. Mucha población indígena que luchó en esta guerra no sabía por qué estaba luchando. Nunca, nunca decían Perú. Alguna vez en este conflicto les preguntaron a los chilenos, hey, chileno, ¿por qué luchas? Por Chile, mi general. Era la voz única que respondían todos los chilenos. En cambio, en el Perú, los soldados indígenas, muchas veces de ellos, los quechuhablantes, cuando le preguntaban, ¿por qué luchaban? Por don Miguel Iglesias. Por don Andrés Avelino Cáceres. Por don Nicolás de Piérola. Y así, no decían su país, luchaban por su caudillo, por su señor. Y eso le costó bastante al Perú. Eso ya prácticamente fue así, ¿no? Si mi señor está con Chile, yo también estoy con Chile. Si mi señor lucha contra Chile, yo también estoy luchando contra Chile. Así era. Y eso pasó en esta guerra. Es terrible, pero vamos a ir estudiando este proceso también, a manera de introducción, ¿no? Es la guerra con Chile. Es la guerra del Pacífico. Un conflicto militar, como dice acá, que va a enfrentar a las repúblicas de Perú, ¿correcto? Y Bolivia. ¿Contra quién? Contra la República de Chile. O sea, Perú, Bolivia y Chile se van a enfrentar, ¿correcto? ¿Y cuál es la principal motivación? La principal motivación es la riqueza salitrera. Esto que podemos observar acá. Ah, ya. En ese entonces, eso estaba en el departamento peruano de Tarapacá y en la provincia boliviana de Antofagasta. Ahí había salitre, ¿no? El salitre servía para muchas cosas. Por ejemplo, a mitad del siglo XIX, el guano había convertirse en el producto principal de exportación de Perú. El guano aumentaba la productividad de los suelos, ayudaba mucho a la agricultura. Y estaba en Perú el mejor guano. Luego se descubrió que para que la planta crezca necesita nitrógeno. Y del guano solo necesita nitrógeno. ¿Saben? Nitrógeno también hay. O uria, se le dice, en el salitre. Y estaba en la frontera de Perú y Bolivia. En ese entonces, esa era una ventaja. Y desde luego tenía demanda. Aparte de eso, del salitre también se hace pólvora, trinitrato de tolueno. Ah, ya. Así es, pólvora. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, las grandes potencias mundiales, como Inglaterra, como Alemania, Estados Unidos y otros, están viviendo también lo que se conoce con el nombre de la Segunda Revolución Industrial. Estamos en la época de mitad del siglo XIX, en la Segunda Revolución Industrial. Estamos en tránsito a la tercera fase del capitalismo, el imperialismo. Y ahí las corporaciones, las transnacionales, no se pueden quedar. Las grandes potencias empezaron a armarse, como Alemania, como Inglaterra, como Francia. Y el salitre va a ser importante. Era debido a muerte para ellos. ¿Se dan cuenta? Las grandes potencias no pudieron controlar las alitreas de Perú y Bolivia en un inicio, porque Perú y Bolivia se opusieron. Pero al capitalismo extranjero les convenía lo que Chile estaba haciendo. Chile era un país donde el modelo económico era liberal. Se permitía que las empresas privadas inviertan y se respetaba esas inversiones extranjeras, cosa que no pasó en el Perú. Y lo vamos a ir explicando ahí en el proceso. La imagen que pueden ver ustedes es, hay una película que se llama Gloria del Pacífico, una película peruana que nos trata sobre este tema, ¿no? Espero que algún día tengan la oportunidad de verlo. Vamos a ir viendo acá. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Una de las causales de la guerra, y podría yo ponerlo así, fue el exagerado intervencionismo económico del Estado peruano. Especialmente el Partido Civil. El Partido Civil gobernó en el Perú de 1872 a 1879. El primer civilismo. Y sabes, cuando ellos gobernaron, eran antimilitaristas. Eran antimilitaristas. Ellos se dieron cuenta que ya el guano ya fue. El nuevo producto es el salitre. Pero el salitre que estaba en el sur del Perú, en Tarapacá, era propiedad privada de empresarios extranjeros. Ingleses, franceses, alemanes, chilenos, argentinos. Aliados con peruanos, claro. ¿No? Y el gobierno del Partido Civil, dirigido por Manuel Pardo, en 1875, nacionalizó las alitreras de Tarapacá. Para las grandes potencias, el Perú está chocando con sus intereses. No lo iban a permitir. Perú nacionalizó las alitreras. Entonces, los grupos de poder, por decirlo, le tenían jurado al Perú que esto no podía ser así. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿y quién se la juró? Se la juró especialmente el capital inglés. El capital inglés. Ah, el capital inglés es el capital más grande del planeta Tierra. El capital ingles o británico quiere controlar las alitreras que están en América del Sur, que eran las mayores del mundo. ¿No? Y están en territorio de Perú y Bolivia. Y quieren ganar más. Quieren impulsar su industria. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte de la producción, necesitan reservar salitre como pólvora. Porque recordemos, estamos en la época de la paz armada. Alemania se está armando hasta los dientes. Inglaterra no se quiere quedar. Toda Europa se está armando. Ahora, otra causal para que se dé la guerra. También, aparte del intervencionismo peruano, exagerado proteccionismo, del interés del capital británico, es también Chile. La élite chilena se preparó para esta guerra. ¿No? El armamentismo chileno, sí. Antes de que el Perú entraba a la guerra, Chile se había preparado muy bien. Había adquirido barcos como el Matías Cusillo, el Banco Encalá, Lorca Ocran, los Higgins, armas modernas, preparación prusiana, uniformes ingleses. Y Chile respondía también a una doctrina, la doctrina Portales. La famosa doctrina que surge ya en los años 30 por un tal Diego Portales, que dice, Chile nunca puede ser menos que Perú y Bolivia. Piensa, Chile no. ¿No? Por la razón, por la razón o la fuerza. Esa es la famosa doctrina Portales. La élite chilena necesitaba controlar el salitre. ¿No? Se preparó por ello. Al norte de Chile estaba, pues, en la región de Antofagasta y en la región de Tarapacaba. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Qué quería? La guerra fue por el salitre. ¿Qué quería la clase dominante peruana? Contro el salitre. La chilena, el salitre. Los ingleses, el salitre. Podríamos poner los franceses, los ingleses, los norteamericanos, todos, el salitre. La guerra fue por eso. Era debido a muerte en esa época, muchachos. Entonces, ahí tienes la causal de por qué se da esta guerra. ¿No? Ahora, cuando te hacen una guerra, cuando te hacen una guerra, nunca te van a decir, hoy, hago una guerra porque quiero apoderarme de tu empresa, tu petróleo, o tu salitre. ¿No? No. Nunca te dicen la verdad. Y siempre se van a usar pretextos. Ah, ya. Exacto. Ahí están los pretextos. ¿No? Y como estamos observando nosotros, el pretexto para hacerle la guerra a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Fue el famoso impuesto de los diez centavos. Con Bolivia. El famoso impuesto de los diez centavos. El gobierno de Hilarion Daza había querido cobrar a las alitreras que estaban en Antofagasta. Especialmente, capital chileno británico. Chileno británico. Correcto. O capital, este, inglés. Si quieres llegar. ¿Ya? Resulta que Chile y Bolivia habían firmado un tratado en mil ochocientos setenta y cuatro por el cual Bolivia no le iba a aumentar los impuestos a las empresas alitreras de Chile que están en Bolivia. Habían quedado así. Veinticinco años duraba esto. Pero resulta que la empresa el ferrocarril salitre, así se llama esta empresa chilena británica, ¿no? No quiso pagar más impuesto porque tenía que respetarse ese tratado de veinticinco años. El presidente Hilarion Daza había aumentado el impuesto de, de, quería aumentar el impuesto de cuatro centavos a diez centavos. ¿Pero por qué? Porque unos años atrás, en mil ochocientos setenta y tres, en Bolivia hubo un terremoto que destruyó Cobija, el puerto principal de Bolivia, y los gobiernos no habían hecho nada por reconstruir Cobija. Hilarion Daza quiere cobrar a todas las empresas que están en Antofagasta impuestos para la reconstrucción del litoral boliviano. Pero la empresa de ferrocarril salitre no iba a pagar porque dice que ya tiene un contrato de estabilidad tributaria de veinticinco años. Entonces, Hilarion Daza amenazó a la empresa. Si no me pagas de aquí un año, hasta el catorce de febrero de mil ochocientos setenta y nueve, porque esto fue en el setenta y ocho. Entonces, voy a expropiar tus alitregas. Dicho y hecho, el, como la empresa chilena británica no quiso pagar, Chile ocupó la salida al mar de Bolivia, ocupó las alitregas en Antofagasta. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Uy, uy, uy. Ahí tenemos nosotros justamente eso, ¿no? Y el caso de Perú, el caso del Perú, jovencitos, fue el famoso tratado de mutua defensa. El tratado ribagüero de la Cruz Benavente de la Ribagüero, así se le llama, o tratado de ribagüero Benavente, también puede denominarlo así. Este tratado lo firmó Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque el Perú en ese entonces había disminuido su presupuesto militar. El gobierno de Manuel Pardo decide disminuir el presupuesto militar, pero sabía que Chile estaba comprando armas, pero como el Perú necesitaba ahorrar dinero, hizo una alianza con Bolivia. Y acá también se tenía que unir a Argentina, pero Argentina y Bolivia, que debían unirse, tenían problemas. Los bolivianos amenazaron a Perú, que si firmamos con Argentina, ellos no se unían. Y los argentinos también. Al final nunca se lograron unir. No se produjo la unidad. Pero ese tratado de unir a los tres. Y es cierto, era contra Chile. Pero también, ¿por qué lo ponemos como pretexto? Porque igual, con el tratado de mutua defensa, o sin el tratado de mutua defensa, Chile igual quería apropiarse de la sal y tras. Cosa que se demostró en el mismo proceso de la guerra. ¿No? Para los chilenos, esa es la causa principal. El tratado defensivo que Perú hizo con Bolivia. ¿No? Ahí está. ¿No? Porque era secreto. Bueno, sí, era secreto. En diplomacia se hace ello, ¿no? Pero Chile siempre lo supo. Y desde luego, nunca se manejó bien ese tema. ¿No? Entonces, siempre van a buscar pretextos para que se dé la guerra. ¿Correcto? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando el catorce de febrero de mil ochocientos setenta y nueve, Bolivia ocupa, Bolivia expropia la empresa de Focaliza Litra y Antofagasta, empresa chilena británica, Chile ocupa la salida del mar de Bolivia. Inmediatamente, uy, parecía que se venía la guerra. Y el Perú envió una misión diplomática. ¿Ya? El veintitrés de marzo, el veintitrés de marzo de mil ochocientos setenta y nueve, el Perú, Perú envía a Chile, a Chile, a una misión diplomática, a la misión José Antonio de la Valle. Ah, ya, profesor. Vamos a ver acá, justamente, ello. ¿Correcto? Así, profesor, así es. Ten presente justamente eso. Bueno, la misión Lavalle fue a Chile y la misión Lavalle fracasó estando en Chile. José Antonio de Lavalle fue acusado, este diplomático peruano, en el mismo Chile, como que el Perú no era un país neutral. Le dijeron de frente, usted, Perú, usted, Lavalle, ustedes no son neutrales. Ustedes tienen un tratado defensivo con Bolivia y es secreto. Denúncialo. Si quiere ser neutral, diga que tienen un tratado secreto y que si hubiese una guerra entre Chile y Bolivia, no van a intervenir. El Perú, desde luego, no reconoce ese tratado. Siempre se mantuvo secreto, secreto. Lavalle siempre ha afirmado que el tratado era secreto. Nunca, nunca le habían comunicado eso. Bueno, la cuestión es que el 23 de marzo, al fracasar la misión Lavalle, cuando lo votan, lo votan de Chile, al día siguiente Bolivia le declara la guerra a Chile. Hasta ese momento solo había una crisis política, pero Bolivia le declara la guerra a Chile. Uy, y Chile va a decir, bueno, me declaró la guerra y voy a hacer por la guerra, 24, 25. Y el Perú no lo podía creer. Pasa el día 26, 27, 28, 29, 30 de marzo, primero de abril. ¿Se dan cuenta? Dos, tres, cuatro de abril. Dos semanas y el Perú no dice nada. Dos semanas después, Perú denuncia del tratado de mutua defensa en los pies de Chile. Dos semanas después, el día 5, 5 de abril, 5 de abril de 1879, Chile, Chile le declara, le declara la guerra al Perú. Y la primera, bueno, si entramos a guerra, el país que podía soportar una guerra así, era Perú, junto a Chile. Bolivia no tenía marina. La primera parte de la guerra se lleva en el mar, porque el país que gana en el mar podrá invadir el territorio del enemigo. Eso era muy importante. Si Perú gana en el mar, se ha invadido Chile. Si Chile gana en el mar, Chile va a invadir Bolivia, Perú. Cosas que sucedió, era debido a muerte. Se toma como uno de los momentos más importantes las campañas marítimas, debido a muerte. En los inicios de la guerra, uno de los combates más importantes es el famoso combate de Iquique. El combate de Iquique se llevó a cabo el 21 de mayo. El 21 de mayo de 1879. ¿Correcto? Ahí luchó la Esmeralda, barco chileno, con la covadonga chileno, contra el Huáscar y la Independencia. Son peruanos. Y ahí, desde luego, el Huáscar hundió a la Esmeralda. Ahí morirá el héroe máximo en Chile, Arturo Prats. Y también Chile logrará hundir a la Independencia, el mejor barco del Perú. ¿No? Fue terrible para el Perú, porque la Esmeralda, barco chileno, era de madera, mientras que la Independencia era un acarazón metálico. Ya sabemos esa historia, sabemos que Grau también rescató a los heridos, ¿no? Que se estaban ahogando. En fin, bueno. La cuestión está, es que el Perú no estaba preparado. Pero, desde mayo hasta el mes de octubre, el Huáscar va a ser el dueño del marco. Tira sus bolas, ¿no? Y se escapa. Ataca, se va. Ataca, se va. Ataca, se va. Era así. Ataca y se va. Y eso generó zozobra en Chile, ¿no? Eso generó, eso se llaman correrías del Huáscar. Es más, los chilenos lo perseguían. Y el Huáscar tenía un huáscar que te atrapan. De ahí las correrías del Huáscar. Medio año, ¿no? El Huáscar incluso, por culpa del Huáscar, un gabinete ministerial en Chile fue tumbado. Casi obligan a renunciar al presidente Pinto. Fue capturado el transporte de RIMAC. El almirante Williams fue destituido. Medio año después. Pero, como todos sabemos, Grau sabía que tarde o temprano esto iba a fracasar si no llegaban las armas. Y no llegaban las armas. Le había dicho al presidente Mariano Inés Oprado que haga lo imposible por traer armas. Y ningún país nos quería vender armas. Yo me encargo de hacerla larga, larga el conflicto hasta que lleguen las armas. Nunca llegaron las armas. Todos los países se declaraban neutral. Pero no había neutralidad. La mayoría quería que gane Chile. Hasta que llegó el 8 de octubre de 1879. El 8 de octubre de 1879. Combate de Angamos. Ese día, Glau se fue a la gloria. ¿No? El Huáscar se enfrentó a seis barcos chilenos y ahí se acabó todo. A partir de la captura del Huáscar, porque el Huáscar fue capturado, ¿no? El Perú ya fue. Y a partir de acá, Chile es dueño del mar. Y ahora sí, la vamos a tener muy difícil en el Perú. ¿Así, profesor? Sí. Ahora Chile va a poder invadir el Perú como le dé la gana. ¿Correcto? Correcto. Se acabó la campaña marítima. Ahora viene la campaña terrestre. Vamos a la campaña terrestre. ¿No? ¿Así, profesor? Sí. La campaña terrestre al sur. Ya estamos en el territorio peruano. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de Chile? Voy a adelantar una imagen. A ver. Estoy poniendo esto. El plan de Chile es lo siguiente. ¿No? Chile busca ir hasta Pizagua. Acá, Pizagua. Después de Pizagua, quiere ir a este, un lugar llamado San Francisco. San Francisco. O Dolores. Y después bajar a un lugar llamado Tarapacá. El pueblito de Tarapacá. ¿Correcto? Ese es el plan de los chilenos. Tomar, entonces, Pizagua. Tomar San Francisco. Ahí estaba la Fuerza Armada del Perú. Con Bolivia. Desde luego. Y tomar Tarapacá. ¿Lo van a hacer? Veamos acá. ¿Correcto? Miren ustedes el mapa ahí. Pizagua. Y Quique era la ciudad más importante. Una ciudad salitrera de Perú. Pero si tú tomas Pizagua, obvio, ya estás bloqueando por el sur a Iquique. Pues, tomar Pizagua es bloquear a Iquique. Punto. Y había que derrotar a las tropas peruanas, dicen los chilenos, en San Francisco y en Tarapacá. Ah, ya, profesor. Eso es lo que va a suceder. La campaña al sur, entonces, se produce desembarco chileno en Pizagua. Nos derrotaron. Tomaron, justamente, Pizagua. Y se produce también el primer desembarco anfibio del mundo. Es decir, los barcos chilenos tenían pequeños botes, pequeños botes, ¿no? Para, y estaban alejados de la costa. Así se daba, el primer desembarco anfibio del mundo. Si los chilenos se hubieran acercado sus barcos a la costa, Perú los hubiera destrozado con los cañones que están en la costa. Y los chilenos, ¿qué hicieron? Barcos pequeños para desembarcar sus tropas. Ustedes habrán visto al soldado Ryan. Ahí se ve un desembarco anfibio. Los soldados, pues, ahí. Tienen que desembarcar. Y, lamentablemente, lo lograron. Nos derrotaron. Toma de Pizagua. Luego, después de tomar Pizagua, derrotaron al general Isaac Recaverin, general peruano. Los chilenos ahora van a San Francisco. ¿Te das cuenta? O Dolores. Y llegan hasta la salitrera de San Francisco. Y ahí se produce la batalla de ese mismo nombre. ¿Correcto? Nos derrotaron. Los chilenos derrotaron al Perú. Ah, ya. Y a Bolivia. Y se quedaron con Tarapacá. Fuimos derrotados. Ahora, los chilenos sabían que había un grupo de peruanos que todavía estaba al sur. Había otro grupo de militares. Vamos más al sur. Tarapacá. Y fueron a Tarapacá. Aquí en Tarapacá el Perú luchó con todo. Triunfo peruano. En todos los cinco años de guerra, el Perú, el ejército peruano, solo triunfó una vez. La batalla de Tarapacá. Pero esto no cambió la situación. Si bien ganamos, si bien ganamos, el problema fue que se venía una segunda batalla de Tarapacá. Y en la segunda batalla de Tarapacá, la gente de Tarapacá, si has visto el mapa, miren, si han visto el mapa, están aislados. Miren, están aislados. No saben qué va a pasar. No hay armas, no hay comida, falta agua. Entonces, han defendido las alitreras, pero no les queda más que escapar. Y huyeron, huyeron y abandonaron Tarapacá. O sea, fue un triunfo, pero después se abandonó Tarapacá. La falta de apoyo logístico. Ah, luego de la batalla, entonces se abandonó ese territorio y los militares se fueron a Arica. Uy, así terminó ello. Y a partir de acá, vamos a escuchar ya el reclamo de Chile. Chile dice, Perú, ríndete. Cédeme Tarapacá. ¿Qué? Así es. Chile exige al Perú, exige Tarapacá. Y Perú, desde luego, que no lo va a aceptar. Problemas. Aquí en el Perú van a haber también problemas internos. En Lima, en Lima, el presidente Mariano Ignacio Prado, presidente de ese entonces, ¿no? Se fue al extranjero para ver si puede lograr él mismo comprar armas. El presidente no huyó. El Congreso le había autorizado. Pero los enemigos políticos de él se la tenían jurada. Y cuando él sale del Perú, Nicolás Despierro lo derroca, hace un golpe de Estado. Lo mismo pasó en Bolivia. Un golpe de Estado con Narciso Campero. Lo peor que puedes hacer en un país es un golpe de Estado en pleno proceso de guerra. Nicolás Despierro, cuando ya era presidente, ahora dictador supremo, destituyó a todos los militares que habían sido puestos por Mariano Ignacio Prado. Y eso está mal. Porque nos desunió. Por ejemplo, Francisco Bolognesi pidió ayuda, auxilio. Podemos ganar a Chile todavía. Pero como Francisco Bolognesi era del Partido Civil, Perala nunca le envió armamento. A puré ley, iba a leer un pirolista. Y así va, y los militares. Eso fue una tragedia para el Perú. El estar desunidos. Porque los políticos no quieren ayudar. ¿Cómo voy a darle armas? Dirá Perala. A mis enemigos. De repente me derrocan. Y eso fue terrible. Como lo sabes. Ríndete Perú, nos dicen. Pero el Perú no se va a rendir. Ah, no te quiere rendir. Entonces, vamos a ir a Tacna y Arica. Nos vamos a Tacna y Arica. Plan de Chile, el siguiente. El plan era ir a Tacna y Arica. Pero no fueron a Tacna y Arica, fueron a Hilo. Su plan era luego bajar a Tacna. Y de Tacna bajar a Arica. Ese era el plan. Tomar un hilo en Moquegua. Y luego de tomar Moquegua, viene la batalla del Alpo de la Alianza. O batalla de Tacna. O batalla de Intiorco. La batalla de Intiorco. Es tal vez la batalla más terrible de toda la guerra. La cantidad de muertos y todo ello, ¿no? Pero igual perdimos. Perú y Bolivia fueron derrotados por Chile. ¿No? Y a partir de acá, el presidente boliviano, Narciso Campero, retira a Bolivia de la guerra. Se acabó la guerra para ellos. Y Perú va a continuar solo. Chile ahora ocupa Tacna. Y la gente ahora peruana está en el sur. Ya tomaron una... Acá hay peruanos en Arica. Un día 7 de junio. Hoy día es 7 de junio. Se conmemora la proeza de Francisco Bolognesi. La batalla de Arica, en realidad, es muy triste. Porque la gente que estaba en Arica sabía que iba a morir. Eran como 6.000 chilenos, 1.600 peruanos. Los chilenos habían dicho, ríndanse. ¿Para qué derramar sangre? Si vuelvan a ser derrotados. Pero Bolognesi no quiso rendirse. Y la gente también no quiso. Sabían que iban a morir. Y lo hicieron, ¿no? Y lucharon hasta quemar el último cartucho. Morirá Alfonso Ugarte. Morirá Francisco Bolognesi. More. Varios. Se perdió Arica. Terrible. Triste. ¿No? Ahora sí, Chile ya controla Tacna y Arica. Perú, cédeme Tarapacá. Yo no me quiero quedar con Tacna y Arica. Si no lo hace, me quedo con Tacna y Arica. Es una amenaza. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Terminado esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Estados Unidos mete su cuchara. Y va a querer ayudar al Perú. ¿Ah, sí, profesor? Sí, va a querer ayudar al Perú. Estados Unidos, entonces, participa como mediador en las negociaciones de paz entre Perú, Bolivia y Chile. Esta mediación de Estados Unidos va a hacerse a través de un barco militar llamado de la Cahuana. ¿Correcto? La misión de la Cahuana, donde participan todos los que están en conflicto. Bolivia, Perú, Chile. Pero no se pone de acuerdo porque Bolivia quiere que le devuelvan su territorio. Pero igual, Chile exige más bien la cesión de territorio de Antofagasta, Tarapacá, compensación. En fin, es oídos sordos. Chile amenaza al Perú. Si no cede Tarapacá de una vez, entonces va a atacar el territorio peruano. Y como Perú no acepta, empieza lo que en la historia se conoce como la Expedición Lynch o Misión Lynch. La costa, a la costa norte del Perú. Del Perú. Donde van a saquear las haciendas agroexportadoras de azúcar. Van a poner contribuciones, impuestos de guerra. Las haciendas, ¿no? Las destruyen muchas de ellos. Y así Chile se va a financiar la guerra. Fue terrible. ¿Cuántas haciendas destruidas en ese contexto, no? Pero el Perú aún así no se rinde. Entonces, como el Perú no se quiere rendir, entonces a Lima nos vamos. Y se vinieron a Lima. Así es como viene la invasión o la campaña chilena a Lima. ¿Qué es lo que pasó? A ver, veamos acá un pequeño mapa. Chile va a desembarcar en Lulín. Acá. Acá se produce el desembarco. En enero de 1881. Desembarco chileno en Lulín. Lo que hoy sería, pues, este, Playa Conchán, ahí, Lomo de Corvina, ¿no? Ahí. Y el ejército chileno va a ir, este, llevando su infantería, su artillería, todo. Desde el sur al norte. Y en el Perú, los peruanos habían creado dos líneas de defensa. Nicolás de Piérola creó la línea de San Juan de Miraflores. San Juan, ¿no? Aquí estamos viendo la línea de San Juan y la línea después de Miraflores. ¿No? Iglesias, Cáceres, Pastor, Suárez, van a ser derrotados. En la batalla de San Juan. Uy, uy. Van a quemar chorrillos. Van a incendiar barranco. ¿No? Luego vendrá la batalla de Miraflores. Igual, ¿no? Van a ser aniquilados los peruanos. Todo le fue mal al Perú. No fue como uno esperaba, ¿no? Prácticamente la desunión generó todo eso. Chile tomó, entonces marchó y se fue a Lima a tomar. Nos derrotaron el día 13 y el 15 de enero de 1871, ¿no? Entonces, como decía, se produce el desembarco chileno en Tilca y Lurín, especialmente Lurín. Se producirán las batallas de San Juan y Miraflores, ¿no? Pero con victorias chilenas. El día 17, Chile ocupa la ciudad de Lima. Marcha por el Girón de la Unión. Ahí está el Girón de la Unión. No, así es. Como toda guerra tiene destrucción, pues. Y no solamente eso, ¿no? Sino saquean el Museo de Arte, el reloj de Pedro Luis Gallo, la Facultad de Medicina de San Fernando. Ponen su bandera en lo que era el palacio presidencial. Destruyen barranco, ocho ríos. Fue terrible, ¿no? Y, desde luego, pues, acá los saqueos, las violaciones. Es algo, un trajinar que se da en toda guerra, ¿no? Y como vamos a ver acá, entonces, el gobierno de Pírola no quiere rendirse. Pírola más bien huye. Pírola. Pírola huye a la Sierra Central. A la Sierra. A la Sierra Central. No quiere ceder territorio. Pero sus enemigos políticos del Partido Civil deciden negociar con Chile. Entonces, como se ha formado un nuevo gobierno, los chilenos reconocen este nuevo gobierno. Para negociar con ellos. Pírola es desconocido. Así se inicia el gobierno de la Magdalena. El distrito de la Magdalena, hoy llamado Pueblo Libre. Desde ahí, Francisco García Calderón gobernará el Perú y negociará con los chilenos. ¿Correcto? Él dice que Perú se rinde. Ya cuando estaba a punto de firmar, los chilenos le plantean que tiene que ceder Tarapacá. Y él dice que no. ¿Qué cosa? Y es así que por no querer ceder Tarapacá, se lo llevaron prisioneros. Nos quedamos sin presidente. Al final, fue deportado a Chile. Deportado a Chile, a Valparaíso. Y el vicepresidente del Perú, el vicepresidente Lizardo Montero, que estaba en Arequipa, es un almirante. Lizardo, Lizardo Montero, ahora toma el poder. Él es el nuevo presidente del Perú. Y continúa la resistencia. Ya hemos perdido. Los chilenos están por todas partes. En Nicanos, en Pará, se están en Piú, en Cajamarca, en todas partes. Perú no se rinde. Pero hay un general ayacuchano que dice que podemos ganar todavía. Es el general Andrés Sabalino Cáceres. Él plantea que el indio es peruano. Llevemos la guerra a la sierra, a los peñascos, a las breñas. Es así que se va a iniciar lo que en la historia se conocerá, como la campaña o resistencia de la breña. Sí, 1882, vamos a llegar acá, a 1883. Ahí está. Esta es la última etapa de la guerra, ¿no? Y desde luego Cáceres, Cáceres, el famoso brujo de los Andes, nos va a dar muchos éxitos. Cáceres hablaba quechua. Cáceres habló con el indio. Muchos indios formaron guerrillas. Guerrillas de montón. De ahí montoneros con su machete, onda, huaraca. ¿No? Van a luchar. Cáceres no tenía armas para sus indios. Sin embargo, logró vencer con sus indios, sus montoneros. En la batalla sangrar a los chilenos. En Pucará, en Marcabay, en Concepción. Los chilenos fueron derrotados. Pero Cáceres, cuando vence acá con sus montoneros, acá no lucha el ejército peruano, lucha más bien el pueblo, los montoneros, propiamente dicho. La gente se pregunta, ¿cómo va a vencer si no tienen armas? ¿Cómo vencer a los chilenos? ¿Qué hizo? Magia, brujería. De ahí le queda la chapa de brujo de los Andes. Lo hizo. Le dio éxitos. Pero Cáceres también, como militar, puso también precio a aquellos traidores. Hacendado, que le pague equipos de guerra a Chile, perdía su hacienda. Y mucha población de montoneros tomaba haciendas en la Sierra Central. Más de 200 a 250 haciendas fueron tomadas por la población indígena. Y luchaban por eso. Entonces, muchos hacendados estaban con miedo. ¿Qué dijeron? No, el método que estaba usando Cáceres no nos conviene. Tenemos que negociar la paz con los chilenos. Y es así que el general Miguel Iglesias, que ya antes era amigo de Cáceres, había derrotado a los chilenos en la batalla de San Pablo. Miguel Iglesias plantea que es momento de terminar la guerra. En la hacienda, en la hacienda Montán, da un grito el manifiesto de la hacienda Montán. Se proclama presidente y plantea ya terminar la guerra, concesión territorial, cediendo Tacna, cediendo Trapacá y también cediendo Tacna y Érica. Uy, cuando Cáceres se enteró que él era nuevo, el general Iglesias era el nuevo presidente, Cáceres no lo podía creer. ¿Qué hizo? Salió de la Sierra Central y se va a la Sierra de Huamachuco. Tiene que llegar a Cajamarca, donde está la hacienda Montán, pues. Pero es capturado en la Sierra Liberteña de Huamachuco. Es emboscado y ahí se produce la famosa batalla, batalla de Huamachuco. Ah, ya. Y en esa batalla es derrotado Cáceres. Escapó, pero sus indios no. Cuando esto sucede, inmediatamente los chilenos ya lograron su objetivo. El ejército de Iglesias y el ejército chileno se habían unido contra Cáceres y lo derrotaron. Y es así que el día 20 de octubre de 1883 se va a firmar el Tratado de Ancón, por orden de Miguel Iglesias. Ha terminado la guerra. Ah, ya. El Tratado de Ancón cede a Chile, ¿no? Ahí están los plenipotenciales Jovino Novoa, ¿no? Por Chile, por el perujo Centro de la Valle. Chile, también le llaman Tratado de Ancón, ¿no? Tratado de Ancón o Tratado de Lima. Por este tratado se pone fin a la guerra y acá se plantea que Tarapacá pertenece para toda la vida a Chile. ¿Correcto? Tacna y Arica podrían volver al Perú después de 10 años con un plebiscito. Nunca se llevó a cabo el plebiscito. Nunca. Tendrían que pasar casi 50 años para que Tacna vuelva al Perú. La guerra fue terrible. ¿Por qué perdimos la guerra? Se perdió la guerra por la falta de unión entre peruanos. Los grupos de poder peleados, iglesistas con caceristas, perolistas con civilistas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos. Y un país no puede ganar así. De su unión. El indio no sabía que era patria, que era nación. Pero, en fin, los grupos de poder no habían tomado los problemas como debía ser, buscar una solución. Pero bueno, la guerra ya terminó. Al final, Chile se quedó con el salitre de Perú y de Bolivia. Chile creció. Pero años después, en 1891, en Chile vino un problema, una guerra civil. El general Balmaceda nacionalizó el salitre. Decía que eso era para los chilenos, no para el capital inglés. Pero fue derrotado y se suicidó. Al final, el capitalismo inglés, la familia Knorr, la familia Thompson, los Gibbs, ellos se quedaron con el salitre. Se volvieron los reyes salitre. Y Chile no le va a sacar los beneficios como debía ser. Por eso, en esta guerra, fueron manipulados los grupos, ¿no? El pueblo chileno, el pueblo peruano, el pueblo boliviano. Y hasta el día de hoy, a veces, quedan esos resentimientos, ¿no? Pero en realidad, es un proceso que ya terminó, ¿no? Y de luego, hay que aprender de los errores también que se dan. Muy bien. Hasta acá. Hasta acá nuestra clase, pues. El día de hoy, cuídense bastante, muchachos. Nos estamos viendo.